No es marchando. Columna de Robert Zavaray. A Petro no le importa el sentir ciudadano, aunque una buena parte de sus cómplices sí. Por ello presionaron una especie de compla gubernamental para analizar las multitudinarias marchas de rechazo en todo el país. Fácil imaginar la cartera del presidente porque digan lo que digan, analicen lo que sea, él no les pondrá atención. Su mente estará en otra parte maquinando nuevas estrategias, craneando algún discurso sideral o rumiando sus odios. O sea que el mensaje enviado por las apoteósicas marchas no fue, como creen los marchantes, algo que lo pondrá a recapacitar, sino que le sirvió de alerta, se le dio el discurso del pueblo. Alguna nueva estrategia debe invertirse porque parece que ya el pueblo será renuente a seguirlo a ciegas. Y los integrantes de sus cabildos tendrían que ser cuidadosamente escogidos. No sea que se dejen infiltrar o que se les salga del contexto. Así que si quiere continuar con su estrategia de el pueblo como constituyente primario, deberá primero analizar por cuáles regiones deben comenzar sus giras. Cauca no, pues las marchas allí fueron muy numerosas. De pronto Guajira, Putumayo o algún departamento de los que gobierna la guerrilla. El caso es que les quedó claro que, tal como ocurre con sus planes de destruir al país, todo debe ser bien pensado y programado, pues el apropiarse de la marcha para el primero de mayo fue una errónea improvisación. O sea que demuestra que el tipo sí se alteró con las masivas marchas del pasado 21 y que se equivocó pensando que lo suyo en el primero de mayo podría compararse con la reciente marcha antifetrista. Es que le queda muy poco tiempo para organizar y pagar, claro, con la plata de los contribuyentes, la traída de los indígenas, la movilización de los carteles del narcotráfico y el apoyo de PECOE y los otros sindicatos, para no mencionar a los empleados públicos. Además, ya algunos sindicatos dijeron que no le harían el juego y no llegarían hasta la plaza de Bolívar. Total, la cosa será un desastre. Pero Petru no es maya en su propósito destructivo y no es una marcha lo que lo va a hacer cambiar. Así que seguirá comprando votos a los parlamentarios mercenarios que siguen vendiéndose a Petru, sin importarles el daño que hacen al país. Están debidamente identificados. Seguirá expidiendo decretos y normas dañinas y, aunque sabe bien que las reservas están listas para intervenir en su contra y que el pueblo ya no está con él, seguirá también amenazando con esa revolución que tanto asusta a los dirigentes y a los candidatos que piden que se les deje determinar su periodo. Lo peor, seguirá entonces jugando con la idea de decretar la conmoción interior para que le sirva de respaldo a la ilegal convocatoria de su constituyente. Y lo hará pronto, para adelantar a un eventual y tal vez inminente fallo del Consejo Nacional Electoral, que lo tiene ahí, a tiro de piedra, aunque eso sea penal, y llegar a la comisión de absoluciones. Petru no se detendrá, hay que frenarlo. Pero para ello no bastan discursos, columnas y menos unas marchas. Para frenarlo hay que mandarlo en un juicio político, destituirlo, bajarlo en la silla y prepararse para enfrentar la eventual respuesta violenta de los malandros que no acompañan, que ya sabemos, no será más duro.